qué tal amigos bueno estamos de vuelta otra vez mis queridos amigos compañeros compadres del sonido que a ustedes les encanta esto a mí también no lo niego y me gusta ver los modelos pues necesito no para ver qué tal en esta ocasión les traigo un equipo equipazo mega fire ya les había comentado del otro del otro equipo está muy bueno la verdad pero les había comentado que pues si les faltaba un poco de diseño y bueno pues éste es el mega fire y este es el precio es el auto estéreo reproductor barato mp3 ese es el equipo que ahorita compramos y estamos checando y pues bueno ya nos llegó todo muy bien todo muy tranquilo y pues vamos a ver qué trae y pues trae su control trae este arnés y bueno es que más trae trae su manual y sus llaves el manual viene en español estamos checando vamos a checar esto bueno a ver vino protegido vino tu bolsita y pues acá está ok acá está miren es este este equipazo es el mega fire así a simple vista a la verdad si da un gatazo como si fuera un auto estéreo como de pantalla no de que sea una pantalla pues que reproduzca vídeos y todo pero pues también lamentablemente no es así pero es un equipo que pues si se ve se ve muy padre también a ustedes no les gustó el diseño a mí sí me dice si se ve bien se ve bien no se ve tan mal pues vamos a empezar a ver en la parte de atrás tiene la entrada del radio de la antena de radio acá está esta parte esta parte no me gusta a veces porque pues llega a ser de mala calidad que se llega a asumir eso no me gusta este arnés pero en los otros mega fire que les había enseñado está muy bien porque esta parte creo que venía pegada entonces lo metías el arnés y no se sumía como en cuestión de los otros no de los que les había enseñado uno de final better que tiene unos botones azules es está muy 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 decadente la verdad y que ahorita ya subió de precio está como en 380 400 pesos y pues mejor ni se lo recomiendo mejor compren a este que está más barato y pues sale mejor y no se está metiendo el arnés pues a ver vamos a ver y pues miren ya quedó no tuvimos que hacer mayor esfuerzo y pues todo no vamos a ver igual vamos a hacer las mismas conexiones que todos todos los radios amarillo y el rojo y pues ya vete para allá a ver acá está el negro también vámonos vámonos recio a ustedes no les pasa que ven otros quieren ponérselo a su carro a mí sí me pasa bueno pues este estéreo me habían había leído especificaciones no obvia este estéreo tiene todo no como los otros bluetooth lector de sd este lector de usb el micrófono el auxiliar y obviamente bluetooth es estéreo lo que no me había parecido era que dice que tenía salida de 5 watts por bocina entonces dice 5 watts pues o sea no es nada prácticamente de hecho el que más bajo que escuchado es el de 30 40 pero pues si se escuchaba bajito pero este dice que es de 5 de hecho pues no lo voy a checar bien y se los voy a poner en la descripción del vídeo como es que suena no porque pues imagínense 5 watts ni que fuéramos en la moto ni que fuera para moto no vamos a checar esa parte a ver vamos a checar ya pusimos estos excelente amigos miren ahí se pudo ya a ver amigo ahí aprendió pues en la parte de a ver en la parte de la de hecho aquí se ve como naranja no aquí en la pantalla en el celular pero este si lo vemos así bien bien es esta parte roja todo es rojo lo que está iluminando no se ve naranja se ve rojo y en la parte de aquí de la pantalla nosotros estamos viendo como que le falta color como que se ve muy descolorido pero pues no no de hecho se ve bien se ve muy iluminado lo que no me está gustando ahorita es que tenemos que verlo de frente para que se vea bien la estación de radio porque si hacemos esto pues si se llega a ver si se ve pero miren nada más se ve como que un reflejo entonces esa parte pues no no está chida pero bueno también tenemos que estar consciente de lo que estamos pagando no estamos pagando ni ochocientos ni novecientos pesos o en ese caso porque ya vimos que en el novecientos también de pantalla se ven como que les falta color no en este caso yo creo que comprar un auto estéreo pues de buena marca yo creo que quitaría esos defectos no un el pioneer como dos mil me imagino que ya no se vería en la parte blanquecina que aquí estamos viendo pero como les comento como para cuatrocientos y algo de pesos pues está bien la verdad o sea si también lo quieren gastar y dejan su carro afuera pues este equipo es muy bueno a ver me gusta porque los números se ven súper grandes para no estar treinta y dos nada más de hecho los que nada más tienen salida me he fijado que los que tienen nada más una salida de amplificador en marca megafire llega a treinta y dos y por ejemplo los que llevan dos salidas que la otra vez hice un video pero creo que fue nada más de una salida llegan hasta sesenta y tres de volumen en que tiene dos salidas para amplificador eso hay que tenerlo en cuenta también o sea si tiene más salidas de amplificador tiene más potencia tiene más volumen y bueno chicos a ver este llega a treinta y dos pues de hecho les digo que esta pantalla aquí se ve pues feo en el celular pero en vivo se ve muy bien se ve todos los colores vamos a ver auxiliar bluetooth conect ahí está marcando que pues puede conectarse pausa este volumen el reloj y bueno bueno vamos a checar que si se apaga pues vamos a ver si se queda perdida la pantalla sale bye ok miren esta parte creo que no está bien se ve muy tenue muy tenue casi nada nada más se ve la parte esta del reloj porque esta parte es la que pues está de hecho está este como iluminada no pero no no se ve que jale tanta luz nada más se ve el reloj y pues pues se ve bien amigos si ustedes quieren un equipo barato esta también es buena opción solo que como les comentaba no tiene mucha potencia eso sería pues lo malo del equipo pero de ahí en fuera pues está bien y recuerden es el Megafire modelo MF310 de todos modos lo pondré en la descripción del video y obviamente pondré una descripción pequeña del auto estéreo y ustedes ya vieron el precio entonces ya sería decisión de ustedes amigos y pues eso creo que sería todo amigos si ustedes tienen alguna duda como en mis anteriores videos yo les ando respondiendo todas sus dudas que tienen acerca de los estéreos y les digo yo ya los calo primero para ver que tal que tal está esto es nada más como que un review de lo poco que podemos llegar a ver y desempeñarse entonces si ustedes quieren que chequemos algún modelo que les guste o que les llame la atención y ustedes digan miren quiero checar este porque pues estoy indeciso y todo de todos modos vamos a seguir haciendo más videitos de auto estéreo de pantalla aún no le encuentro auto estéreo de pantalla que se quede apagada la pantalla para que no nos consuma energía como la otra vez les comenté el otro el estéreo que es el económico de pantalla que no me gustó porque pues se queda prendida y me bajó muchísimo si tienen razón baja mucha la batería en un mes me bajó el 60% entonces pues sigo buscando un equipo y pues en lo que sigo buscando vamos a seguir checando pues también demás equipos y pues eso sería todo amigos y estoy para servirles así que nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!